Nos vamos a Alcantarilla a presumir. No puedes esperar, tienes que comer trabajando. Mira, es de mala educación comer con la boca llena. Cuando estás trabajando, cuando estás delante de las cámaras. O sea, me parece que yo creo que el espectador ahora mismo estará diciendo con la cantidad de gente que hay en paro que este tío esté ahí. Es por si me lo quitas. Joder, qué manía, de verdad. Qué trauma infantil tiene este. El escudo de Alcantarilla.